La infancia en versos descriptivos magníficos. José Selgas, un Lorquino universal. La infancia de José Selgas. Cielos azules, nubes de nácar, limpios cenajes de oro y de grana. Campos floridos, verdes montañas, valles amenos, cumbres lejanas, ricos paisajes de sombras vagas que misteriosos pinceles trazan. Luces que vienen, luces que pasan, nidos que pillan, aves que cantan. Ángeles bellos de blancas alas, sueños de oro, cuentos de hadas. Días de risueños, noches cañadas, en que discurren negros fantasmas. Ecos del aire, voces del agua, vagos perfumes de esencia varía. Mucha alegría, mucha esperanza, pocas tristezas y algunas lágrimas. Eso, hijo mío, flor de mi alma, eso es tu vida, eso es la infancia. Ecos del aire, voces 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 del aire, vo